Hello, bueno, doy inicio a este vlog del cumpleaños slash bautizo de Alana un día antes, porque he aprendido a punta de golpe que en verdad es mejor organizarse el día antes. Ya anoté todo lo que es el menú, todo lo que es la mesa, todo lo que son las cosas para estar un poquito más organizada. Y entonces le pedí a mi mamá que me ayudara a montar la mesa, truth be told, tuve que ir a la escuela de Sergio y enredos y ella solita montó la mesa. Entonces se preguntarán como que por qué mesa servida, mi mamá, señora, edad, no sé qué, COVID, ok. Yo iba a bautizar a Alana hace un montón de tiempo atrás, pero mi cuñada se casaba y decidimos posponer el bautizo para no interrumpir la boda de mi cuñada. Y bueno, entre el chivo y el conejo, pandemia, pasó un año y la niña no se había bautizado. Entonces decidimos que ya era hora de bautizarla y coincidió que ya las iglesias están abriendo, están permitiendo un grupo máximo de 10 personas. Así que pasamos a hacer una gran fiesta, una gran celebración, a hacer la misma burbuja con la que hemos estado haciendo cuarentena todo este tiempo. Es la misma burbuja con la que vamos a ir a la iglesia a bautizar a Alana y la misma burbuja con la que vamos a venir a comer. Entonces, qué mejor excusa que la mesa bien puesta y bueno, todas esas cosas. Así que les voy a mostrar un poquito del caos que es esto y de la manera más genuina y raw posible. Así que bueno, esto es lo que es. Bueno, y en prep para mañana me puse esta mascarilla que la estaba guardando por un momento especial y que más especial que mañana con el cumpleaños número uno de Alana y su bautizo. Que sí, que al final lo que les quería compartir es como que estoy en COVID y en cuarentena o todo lo que quieran, pero pasé desde que iba a pasar este momento por alto y si no lo va a pasar por alto. O sea, lo voy a celebrar y la pandemia no va a ganar. Entonces, la mascarilla que me estoy poniendo es esta de BioEffects que me mandaron. Esa es otra cosa. Estas todas. Ajá, se le mandan tus otros tícheres. Hoy estamos oficialmente el día de los baños a Alana. Mamá, le voy a quitar el aceite y el pez y el agua. ¿Por qué? Porque a mí no me gusta. Ok. Por eso se lo quito. ¿Cómo estás, Judi? Él te va a maquillar. ¿Cómo estás? Cuando te des enbaler en todas tus cosas. En todas esas cosas lindas. A ver, Judi. ¿Qué es para chingar? Mira. ¿Estás viendo cómo me maquilla Jerry? Le, Jerry, yo creo que me maquille también para estar reía para mi cumpleaños. Bueno. Make-up is done. Globos llegaron. Miren los globos. Los globos. Hermosos. Mis niñas. Vamos a apagar el aire. Y me voy a hacer un blower porque estamos en pandemia, pero no por eso vamos a verlo como una chancleta. Llegaron las flores. Flower Bar, Panama. Ella va a arreglar este caos. ¡Qué hermoso! ¿Me parece? ¿Cómo estás? Bien. 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 Indominos. Miren, amigos, y las flores y todo lo demás. Indominos. ¿Qué hermoso? vamos a ir a la iglesia para ser bautizados vamos a celebrar el cumpleaños, Alana a ver, esta vestimenta mi gorda mira Alana Bueno, quería contarles que fue un día caóticamente hermoso gracias por haberme acompañado estuve con la mejor luz pero no la encuentro así que voy a seguir una celebración con mi familia gracias a todos por haberme acompañado espero me hayan disfrutado y les haya gustado la decoración estoy fascinada por haber hecho algo con mi mamboja que al final del día nunca pensé que lo iba a hacer y bueno, se logró así que muchísimas gracias a todos por acompañarme y nos vemos